Hola, soy Ana María y esto es CEDALMAC TV, el primer programa dedicado exclusivamente al mundo del pelo. Un pelo con brillo siempre se destaca. Acompáñame entonces a ver este informe de tendencias sobre un pelo con brillo. Si de un pelo con brillo se trata, los profesionales del mundo de la moda coinciden en su importancia. El brillo en el cabello es muy importante, el determinante de que sí hay vida en el cabello. Es importante que el cabello brille. Un pelo sin brillo se ve sin vida. El brillo del pelo es muy importante, la carácter. Es importante que el pelo brille. Hace parte de tu cara. Siempre busco para las modelos que tengan un cabello que se vea muy sano y brillante. Es más importante que tenga brillo, que tenga calidad de pelo para las pasarelas, ¿no? Lo importante para sobresalir es el brillo. Para lograr un pelo con brillo, usar los productos adecuados es fundamental. La nueva colección Brillo Gloss de Sedal con micas nacaradas activa el brillo del cabello, dejándolo con una textura suave y lleno de luz. Es muy importante para mí tener un pelo brillante porque se ve saludable. Un pelo que brilla es definitivamente un pelo que está bien cuidado. Eso es sinónimo de que está sano. El pelo dice mucho de ti. Eso da una belleza adicional. Brilla tu cara, brilla tu ropa y brillas tú como persona. Hasta acá llegó Sedal Mac TV. Espero que la hayas pasado muy bien. Nos vemos pronto y recuerda, no importa el look que elijas, lo que importa es que este siempre tenga brillo. No es uno, ni dos, ni tres. Son nueve los elegidos ilimitados que puedes tener con los nuevos planes sin fin de Comcel. Planes que incluyen minutos a cualquier destino, equipos desde cero pesos y nueve elegidos ilimitados para llamar y hablar gratis cuantas veces quieras. Así de claro son los planes pospagos sin fin de Comcel para una Navidad incomparable. Este viernes, sábado y domingo, 30% de descuento en todos los productos de Navidad. Éxito vivero. Llega Sebastián Martínez en una historia que te quitará el aliento. Con Verónica Orozco. Y el debut en la actuación de Johanna Uribe. Una historia en la que todo puede pasar. El elegido. Muy pronto por el Canal Caracol. Noraber Garganta Pastilla sacaba de raíz el dolor de garganta que causa la infección. Porque la vida está allá, afuera. Noraber. Alivia mientras te curas. ¿Sabías que la mala alimentación puede afectar la salud de tus hijos? Porque estar mal alimentado puede afectar sus defensas. Alpina presenta Jogs, la primera bebida láctea con defensis que tomándola regularmente ayuda a fortalecer tu sistema de defensas naturales. Jogs con defensis. Defensas activas todos los días. Adelántate a diciembre. Mañana en Olímpica y Sao aprovecha. 50% en artículos navideños. Y desde las 4 de la tarde, 25% en toda la ropa de hombre, mujer y niños. 15% en lavadoras. Y 25% en decoración, hogar y lencería. ¡Sao! ¡Vamos! ¡Mirigas ya! ¡Alquería, querrimbo! Los que saben de leche, solo toman alquería. Alquería, más que rica, irresistible. ¡Mmm! ¡Malquería! Contigo, envía 5 mensajes de texto a otros tigos durante el día y los demás a otros tigos durante el día son gratis. Y envía 5 mensajes de texto a otros operadores durante el día y los demás a otros operadores durante el día son gratis. Eso es estar contigo. La comodidad, la amplitud y la robustez siempre han sido las grandes ventajas del Renologa. Ahora se suma su nuevo diseño, que renueva su línea por dentro y por fuera. Conserva su amplio baúl de 510 litros, que te permite ir y volver con todo lo que quieras. Y sus 155 milímetros de altura al piso, que lo hacen perfecto para recorrer y disfrutar cualquier camino junto a tu familia. Su motor 1.6, su computador de bordo, sus potentes frenos ABS y su doble airbag de piloto y pasajero, hacen que conducir sea más fácil, agradable y seguro. Esto y mucho más hacen de Renologa el vehículo ideal para viajar por Colombia y siempre volver con más. Renologa, disfruta nuevos caminos. No más amigas guardaespaldas, no más caminar en figura, no más conformidad, hay mejores cosas por descubrir. Las mujeres usamos tampones. OVN, diseñados por una ginecóloga, para máxima seguridad y protección. Aprende a usarlos. Llama ya a la línea 018000-517000 de Johnson & Johnson. 9 de cada 10 ginecólogas en Colombia que usan tampones, usan tampones OV. OV de Johnson & Johnson, líderes en tampones. Imagine, cuando se trata de ser ultra elegante, algunos milímetros pueden hacer toda la diferencia. Con el nuevo celular Samsung Ultra no es tan difícil de imaginar. En Carrefour mañana 24 de noviembre. Televisor plasma LG de 32 pulgadas, 1.799.900. Aprovecha nuestro sistema de crédito. Carrefour Chévere. ¿Quieres chitos? ¿Te gustan los chitos? Si los quieres, los quieres disfrutar. ¡Tú no puedes parar de gozar! ¡Con los chitos siempre quieran muchos más! ¿Quieres saber cómo Chester consiguió los chitos? Chetos, deliciosamente horneados. Ahora en su nuevo empaque 3D. ¡Pruébalos! Ahora también en el tamaño ideal para tu lonchera. ¡Posó 250 pesos! Ahora hay una Pony Malta que tu hijo puede llevar a donde quiera. Pony Malta, el nuevo envase PET de 330 centímetros cúbicos. Con la energía nutritiva y refrescante de Pony Malta, que nada te detenga.